Según me dijeron los personales sería cortocircuito, pues cuando nosotros llegamos ya no había más fuego, ya fue controlado por los personales de la empresa, ya se controló, según ellos me dijeron fue una explosión, causante dijeron ellos sería un cortocircuito que agarró la parte de la tubería del gas refrigerante, y ahí sería un altillo aproximadamente 4x4, sería lo que se quemó, sería todo útil, escolar, libro, todo papel. Poco menos de dos meses atrás, el local tuvo ya un hecho similar. Tuvimos una en el depósito también, pero aquellos lados, y ese sí que confirmamos en la ocasión, que fue tras un cortocircuito, con la temperatura que tenemos hoy en día, y creo que eso ahora sí es la... ¿Ustedes cuentan con medidas de seguridad acá, contra incendios? Tenemos todo, tenemos todo completo, tenemos hidrantes, tenemos cursos también, tenemos justamente acá los bomberos de Azul de Soler, hacernos cursos sobre... Por eso están capacitadas las gente. El incendio se produjo, según los bomberos, alrededor de las 7 y 40, y los clientes fueron sacados por los propios trabajadores, sin que se haya registrado ningún herido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!